Tras el fin de semana largo, se reanudó el juicio por el abuso y asesinato de la niña Yasmín Chacoma. En esta cuarta jornada, fue el turno de la declaración de cuatro testigos importantes en la causa. Para mañana está prevista exclusivamente la exposición de la prueba documental. Y el viernes será el turno de los alegatos. La semana pasada, en el comienzo del juicio, el acusado Miguel Ángel Paixalab pidió declarar y aceptó la autoría de todas las pruebas contra él. Esto provocó que ya no fuera necesaria la presentación de tantos testigos y pruebas como se esperaba en un primer momento, cuando se estimaba que el juicio duraría unas dos semanas. Con la autoincriminación del imputado, podría conocerse la responsabilidad penal este mismo viernes, después de los alegatos, si es que el tribunal conformado por Mariano Nicosia, Hugo Juárez y Miguel Caviglia considera que ya no es necesario presentar más pruebas. El Ministerio Público Fiscal, a cargo de la doctora Liliana Ferrari, acompañada por el doctor Adrián Cabral, solicitará una condena de prisión perpetua por la causa de rapto en concurso real, con abuso sexual con acceso carnal en concurso real y homicidio criminis causa.